Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 30 de julio al domingo 5 de agosto del año 2018. No es increíble, ya estamos a dos terceras partes del año, para mí este año ha transcurrido con una velocidad extraordinaria y como sabes tengo la costumbre de despedir al mes saliente y de darle la bienvenida al mes entrante, entonces bueno, te recomiendo que lo quieras hacer y pues bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes empiezo con las cartas de Lauren Virtue de la Virgen María, me guío por mi intuición, antes de hacer estas lecturas armonizo las cartas y no puedes cometer ningún error, la carta que tú sientas que es la carta adecuada, es la carta adecuada. De mis cartas escojo tres cartas, son estas de acá, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana, y hago lo mismo, me guío por mi intuición, la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Muy bien. Y por último, en esta ocasión, decidí utilizar las cartas del Arcángel Miguel, que son estas de acá, también de Lauren Virtue. Como sabes, Miguel es el príncipe de los Arcángeles, y si quieres saber un poquito más acerca de los Ángeles, te recomiendo que compres mi libro y lo leas, se llama Canalizando los Ángeles. Ok, muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Dice, trust, confía, confianza. Así se ve la carta. Y dice, I know that God, in His infinite wisdom and love, is answering my prayers right now. Yo sé que Dios, en su infinita sabiduría y amor, está contestando mis oraciones ahora. Entonces, confía, confía en el proceso de la vida, confía en el universo, confía en la corte celestial. Confía. Y la confianza, pues, viene a través de la fe. El saber que todo está bien. Para el día lunes y martes, la carta dice, magia. En esta carta que he seguido, ha salido últimamente. Y dice, Arcángel Raciel, haz magia. Redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Aquí lo que también destaca mucho es devoción y constancia, ¿no? A mí me encantan los actos de magia. De hecho, de los programas como Breaking God Talent o American God Talent, pues, algunos magos hacen unos actos extraordinarios que dices, bueno, ¿cómo es posible que llego a hacer eso, no? Y me encanta porque me asombra, me asora. Estoy totalmente, este, intrigado, ¿no? De cómo pudo hacer algo así el mago. Entonces, bueno, si ahorita oyes ruidos extraños, es mi perro que le está contestando al carrito de los helados que está pasando. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Niños. Y cercángel Raciel, sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones. Simplemente sé tú, confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Y miren, nuevamente nos reiteran, confía en ti, en la vida y en el cielo. Y que seamos como los niños. Realmente los niños viven despreocupadamente. No se preocupan de cómo van a apagar la luz y cómo van a apagar tal situación y cómo van a solventar tal situación. O la logística o X, ¿no? Cómo organizar la situación que fuera. Los niños simplemente son, ¿no? Y si te acuerdas cuando eras niña o cuando eras niño, pues te divertías con un palito y la tierra y brincabas y jugabas que era Superman y que volabas y aunque no tuvieras capa, y subías a los árboles y saltabas desde ahí para ti, era como si estuvieras volando desde una montaña hacia la tierra. Entonces, dentro de esa fantasía, esa imaginación, ese jugueteo, los niños simplemente son, disfrutan la vida, disfrutan el ser. No se cuestionan, soy feliz, no soy feliz, estoy bien, no estoy bien, no se cuestiona nada. Simplemente son. Y eso es lo que nos está pidiendo la Corte Celestial y los Ángeles. Y es a través de esa confianza, a través de la confianza de saber de que todo está bien, de que la Corte Celestial nos ama, nos procura, nos cuida, de que estamos protegidos, de que todo está bien. Bueno, entonces simplemente soltar, ¿no?, el desapego también. Y simplemente ser, ¿ok? Y volviendo un poquito con la magia. Cada quien, cada uno de nosotros puede hacer magia, ¿no? Yo cada vez descubro más a través de la pintura. Lo bello que es plasmar algo en un lienzo, ¿no? Y plasmas parte de ti, parte de tu esencia, de tu alma, está ahí. Porque, bueno, es tu energía, tu trabajo, ¿no?, tu cariño, tu dedicación. Tú decides las proporciones, los colores y demás. Entonces, bueno, para mí es una manera de hacer magia, ¿no? Al igual a través de la sanación, sea Reiki o a través de la lectura de esas cartas, también me gusta hacer esa magia, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene su magia, que es muy propia. Y sea, vuelvo a la cocina, tal vez, porque me encanta comer. Pero, bueno, sea la gastronomía y que sepas cocinar súper delicioso. Bueno, es tu magia, ¿no? Es tu manera de condimentar la comida, de saber ese toque tan especial. Que dices, guau, nada más a Alicia le queda tan sabrosa la sopa, ¿no? A nadie más le queda tan rica como ella. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene esa capacidad de hacer magia. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, creación. Bueno, miren cómo están conjugadas las cartas. Parte de esa magia, pues es la creación misma. Dice Arcángel Jofiel, tienes el poder de la creación, como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Entonces, bueno, sigue el mismo tema, ¿no? A través de esa magia, pues crea tu mundo bello. Este, a mí me encanta cuando veo a la gente que, no sé, vive en un departamento muy pequeño. Pero lo tiene, bueno, con unos detalles de que aquí está el cuadro, aquí la plantita, aquí la iluminación. Hay tanto cariño, tanto esmero en hacer bello ese hogar, ese espacio y sentirse a gusto, ¿no? Entonces, este, todos tenemos esa capacidad de crear. Este, mucha gente dice, no, es que yo no soy creativo. Todos somos creativos, somos parte de la creación y por ende somos creativos. Entonces, crea tu mundo bello. Y por más que te llegaran a criticar de que vives en un mundo color de rosa, de Disney, ¿no? Bueno, pues yo creo que es preferible vivir en un mundo así porque aparte, este, de vivirlo, este, lo plasmamos y lo creamos, lo manifestamos. Y yo creo que todos los seres queremos vivir en amor, en armonía, en paz, en tranquilidad, en bienestar. Este, este, entonces, bueno, dentro de esa generosidad y esa manera positiva de ver la vida, pues prefiere esa versión a la versión negativa, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, pues quiere eso, ¿no? Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere estar dolido. Bueno, entonces, pues todos queremos estar en goza, en dicha, en alegría, en bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pero recuerda, tú tienes la decisión, ¿no? Tú puedes tomar la decisión en dónde quieres vibrar, en energía baja o alta. Entonces, bueno, crea tu mundo bello. Y recuerda, cada día es una oportunidad nueva para hacer esa magia, ¿no? Y confía simplemente en que todo está bien. Muy bien. La carta adicional de Miguel, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Este, es para todos nosotros, pero muy en especial para estas personas. Dice, miren, o sea, no puede ser más claro que esto. Tres cartas están diciendo lo mismo, cuidado y protegido. Y dice, oración, gracias por protegerme a mí y a mis seres queridos, asegurándose de que estamos a salvo y que todas nuestras necesidades están cubiertas. Acepto agradecida y agraciadamente su ayuda, sabiendo que es correcto para mí y otros, aceptar ayuda celestial. Entonces, bueno, no tengo que aunar mucho a esto. Creo que queda bastante claro. Entonces, simplemente disfruta. Muchas personas también me preguntan cuál es mi misión de vida y mi respuesta de cajón. Es la misión que tenemos todos, es ser felices. Y el ser feliz, mucha gente también lo confunde. Piensa que al llegar a la meta va a ser feliz. Sino la felicidad es el trayecto hacia esa meta, ¿no? Es como un deportista o un atleta. Lo que le hace feliz es, por decir algo, correr, ¿no? Y le encanta. Y el sentir esa adrenalina y el estar corriendo y el estar batiendo sus propios récords y demás. Claro que llegar a la meta y en primer lugar, bueno, pues es el objetivo, ¿no? De la carrera como tal. Y le va a alegrar y le va a dar mucha felicidad. Pero la acción misma es la que le da felicidad. Te recuerdo nuevamente, creo que lo dije en el video pasado. Dentro de los cinco principios de la felicidad o de Reiki, uno dice, solo por hoy, bueno, nos va a decir todo, solo por hoy agradezco que tengo vida. Solo por hoy vivo una vida tranquila. Solo por hoy mantengo la paz en mi vida. Simplemente, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Eso es a lo que me refería ahorita, ¿no? Estar realmente presente en lo que estás haciendo y disfrutarlo, no importa lo que sea. Y la última dice, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Entonces, haz esta práctica, ¿no? Lleva estos cinco principios de la felicidad o de Reiki a tu vida diaria. Y recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Este va a ser un comienzo de un mes extraordinario. Tenga la confianza de que todo está bien. Y estate tranquila, estate tranquilo, ¿no? Serenos, todo está bien. Confiemos, hagamos magia, seamos como los niños, vivamos los preocupados. Lleguemos a crear nuestros mundos propios y dentro de esos mundos propios la creación misma, ¿no? Como en mi caso, pues yo pinto y me encanta pintar. Y aunque no haya vendido un cuadro, me encanta pintar y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí a propósito, si alguien sabe de una galería o de un representante artístico que estuviera interesado en mi obra, voy a subir aquí la liga de mi página de pinturas. Entonces, bueno, agradecería si también pueden compartir esto. Este, es el punto de vista comercial, si así lo gustan. Pero bueno, este, se me agradece, agradaría, este, también poder compartir a través de la venta mis cuadros. Muy bien, deseo una muy bella semana. Espero que estés muy bien. Te mando muchas bendiciones. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte semana a semana estos videos. Les mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Namasté. Agradezco a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at ACOM for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. ACOM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day, there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points sitting around these peace flames, hundreds and thousands of people will join those in ACOM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha, otherwise called the oneness peace blessing, by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace. Create a peace energy point. 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 Attend the peace energy point. Create a peace energy point.